El tren de la noche, de cero a tres, con Horacio y Paul, prepárense, pásenme temprano, vamos a jugar, noticias y amor, listos para animar. Cuando escuchen el pitido del tren, arrancamos juntos, ven a entretener, un kilo y dos panchicos, sabor y calor, de cero a trece en Monte Carlo, todo es dirección, doblas treinta AM, la comunicación va, nunca estarás solo, siempre aquí estarás. Los felicito por el programa tan genial, un abrazo de seis segundos es especial. Cuando escuchen el pitido del tren, arrancamos juntos, ven a entretener, un kilo y dos panchicos, sabor y calor, de cero a trece en Monte Carlo, todo es dirección. No destruyanme, la comunicación va, nunca estarás solo, siempre aquí estarás. Los felicito por el programa tan genial, un abrazo de seis segundos es especial. Cuando escuchen el pitido del tren, arrancamos juntos, ven a entretener, un kilo y dos panchicos, sabor y calor, de cero a trece en Monte Carlo, todo es dirección. Los estoy transmitiendo, el mejor operador, felices tragos, brindamos con mucho amor, puedo mandar unos saluditos, aquí va, hasta que escuchen el pitido, vamos a disfrutar. Cuando escuchen el pitido del tren, arrancamos juntos, ven a entretener, un kilo y dos panchicos, sabor y calor, de cero a trece en Monte Carlo, todo es dirección. El final son el mejor programa de la madrugada, final son el mejor programa de la madrugada, te gusta ese número, no sean mareadores. Así seguimos con risas y emoción, en el tren de la noche, viva la diversión. Bueno.